donde asesinan al acusado de ser el operador de El Chapo Guzmán y hoy se dan a conocer detalles sobre su muerte Según reportes del diario El Universal de México Ignacio Paez Soto fue presuntamente asesinado a balazos el 26 de diciembre afuera de una tienda Testigos indican a ese medio que varias personas con armas largas arribaron en una camioneta Se presume que Paez Soto era socio de Joaquín El Chapo Guzmán y se desempeñaba como jefe del cartel de Sinaloa en los municipios del desierto en Sonora Pero así la Guardia Nacional continuó este domingo